Hola, hola señores, la Plaza Libertad, ubicada en el corazón de nuestra ciudad, es un espacio lleno de vida y energía, donde la música se fusiona para crear momentos inolvidables. En esta emblemática plaza, los ritmos y pasos del baile cobran vida, convirtiéndola en un punto de encuentro para los amantes del baile de todas las ciudades. Acompáñanos, como siempre, su amiga de ensalada de videos. Acompáñanos, como siempre, su amiga de ensalada de videos. Acompáñanos, como siempre, su amiga de ensalada de videos. Acompáñanos, como siempre, su amiga de ensalada de videos. Acompáñanos, como siempre, su amiga de ensalada de videos. Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan disfrutado tanto conmigo de la magia de Plaza Libreta. Los espero en otro video. Yo, como siempre, su amiga de ensalada de videos. Hasta pronto.